Una de las jóvenes estudiantes recuerdan que se resistió al robo de su cartera cuando cerraba su botica. El detenido es menor de edad y había salido recién de un centro de rehabilitación. Se aferraba a su cartera mientras era atacada con un cuchillo por este delincuente, quien finalmente logra huir con la bolsa de su víctima, a quien apuñaló seis veces hasta quitarle la vida el pasado 30 de julio. Esto sucedió cuando Lili Cabrera se encontraba cerrando su negocio. Este sangriento asalto y asesinato fue registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Trujillo. En menos de tres días la policía pudo dar con el asesino de la estudiante de enfermería. El autor de este cobarde crimen es este adolescente de 15 años, que recién había salido de un centro de rehabilitación de menores por problemas con el alcohol y las drogas. Según el general César Vallejo, jefe de la Macro Región de la Libertad en Ancash, el menor confesó ante los efectivos ser el autor del crimen y aseguró que actuó bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Este sujeto habría estado internado en un centro de rehabilitación juvenil en esa localidad por consumo de estupefacientes. Personal policial de Virú viene buscando el arma blanca que usó el menor de edad, alias Chico Jairo. De acuerdo con la versión del agresor, el cuchillo lo arrojó entre las hierbas del campo cuando escapaba. ¡Suscríbete al canal!